Buenas a todos, hoy os explicaré como podéis tener en un pendrive, un sistema operativo boteable que no necesita de instalación, con el cual podéis acceder a los discos duros de vuestro PC fácilmente si Windows no se inicia correctamente. Es decir, en alguna ocasión podemos encontrarnos con que no podemos entrar a Windows, pero necesitamos urgentemente acceder a nuestros discos duros y extraer los archivos que consideremos importantes antes de plantearnos formatear la unidad o hacer cualquier tipo de reparación en el PC. Por lo que para ello basta con tener un pendrive con un sistema operativo Ubuntu, el cual estáis viendo ahora en pantalla, que no necesita de instalación, ya que simplemente insertaremos el pendrive en el PC y el sistema se ejecutará únicamente en la memoria RAM del equipo, sin que se borre o cambiemos absolutamente nada en los discos duros, pero con la ventaja de que si nos dejará acceder a ellos para poner a salvo la información, copiándola a otro pendrive o a otro disco duro ya sea interno o externo. Para crear este pendrive vamos a usar el programa instalador universal USB, el cual ni siquiera requiere de instalación y cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo. Yo ya lo tengo descargado por lo que voy a abrirlo. Y aquí nos sale esta ventana de aceptar los términos y lógicamente le decimos que sí. Y ahora en esta nueva ventana tenemos que seguir tres pasos, el primero es hacer clic en este desplegable de aquí y seleccionaremos la primera opción que dice Ubuntu. Ahora el segundo paso nos pide que seleccionemos la ruta del archivo ISO con el sistema Ubuntu que vamos a instalar, por lo que tendremos que descargarlo a nuestro PC. Para ello hacemos clic donde dice download link, os saldrá este mensaje y le decimos que sí. Al hacerlo se abrirá el navegador de internet y la ISO podéis descargarla haciendo clic donde dice download y en unos segundos nos saldrá el archivo, el cual como veis ocupa casi dos gigas, por lo que habrá que tener algo de paciencia hasta que se descargue. Una vez lo hemos bajado, que en mi caso ya lo tenía descargado para ir más rápido, hacemos clic en el botón que dice browse, y le indicamos al programa donde se encuentra el archivo ISO, según en que carpeta lo tengáis, yo por ejemplo lo he puesto en el escritorio. Y ya solo nos queda el tercer paso, que es indicarle a que pendrive vamos a copiar el sistema operativo, y si únicamente tenéis un solo pendrive conectado al PC, os aparecerá solo ese, por lo que no tiene perdida. Aunque por si acaso mirad que la unidad coincide, por ejemplo en mi caso la unidad de mi pendrive es la H, y efectivamente el programa también me dice que es la H, por lo que todo es correcto. Llegados a este punto quiero hacer una aclaración, y es que no es necesario que el pendrive que vamos a usar, esté formateado, es decir no hay problema si contiene otros archivos. Y de hecho como veis, yo en este pendrive tengo algunos mp3 de música, y lo único que se hace falta, es que el pendrive tenga al menos 2 GB de espacio libre. Pero eso si, tened en cuenta que se van a copiar un gran número de archivos y carpetas al pendrive, por lo que preferiblemente es mejor usar un pendrive que no contenga nada, si no queréis mezclar vuestros archivos. Una vez aclarado esto, solo nos queda presionar el botón que dice Create, y nos saldrá esta ventana avisándonos de los cambios que se van a hacer en el pendrive, por lo que le decimos que si. Y a partir de ahora solo tenemos que esperar a que el sistema operativo termine de copiarse en el pendrive, lo que llevará unos minutos. Si os fijáis durante el proceso, puedo incluso entrar en la unidad de mi pendrive, y como veis los archivos ya se están guardando, sin que se hayan borrado los otros archivos que ya tenía guardados en el pendrive. Yo voy a acelerar el vídeo para ir más rápido, y así no haceros esperar, y una vez el proceso haya terminado os saldrá esta ventana, por lo que simplemente le damos al botón Close para cerrar el programa, y listo ya tenemos nuestro sistema operativo Ubuntu en el pendrive. Ahora para probarlo y ver que funciona, solo tenemos que reiniciar el PC y decirle a la BIOS que arranque desde el pendrive. Cómo hacer esto ya lo explicaba en mi vídeo de cómo instalar Windows 10, cuyo link también tenéis en la descripción de este vídeo. Pero para quien no lo haya visto, simplemente hay que mirar en la ventana que nos aparece nada más encender el PC, que tecla hay que pulsar para entrar en el Boot Menu, por ejemplo en mi placa base MSI, la tecla Boot Menu es la F11, mientras que en otro PC que tengo con una placa base de Gigabyte es el F12, así que solo tenéis que fijaros que tecla es en vuestro caso. Al presionar dicha tecla, os aparecerá una ventana como esta, donde salen todas vuestras unidades, y tenéis que seleccionar la unidad de vuestro pendrive, aunque si tenéis dudas de cuál es la correcta, solo tenéis que entrar al Boot Menu sin el pendrive conectado y ver la diferencia. Lo normal es que os salga la marca de vuestro pendrive seguido del texto Partición 1, por lo que también podéis guiaros por eso. En mi otro PC con una placa base Gigabyte en cambio, el Boot Menu me aparece de esta otra forma, por lo que es algo que también os puede pasar a vosotros dependiendo de vuestro equipo, y en ese caso la unidad que hay que seleccionar es la que dice USB HDD, para indicarle a la BIOS que nuestro pendrive será la unidad de arranque. Una vez hagamos clic nos aparecerá una ventana como esta, pero no tenéis que tocar absolutamente nada, simplemente esperar unos segundos y el sistema operativo Ubuntu empezará a cargarse, por lo que tenéis que esperar un poco hasta que el sistema se haya cargado completamente. Y al terminar veremos una ventana como esta, por lo que ya estamos dentro del sistema operativo Ubuntu. Este sistema se está cargando directamente en la memoria virtual de nuestro equipo, por lo que no hemos instalado nada en nuestros discos duros, los cuales siguen totalmente a salvo, siendo una manera ideal para poder acceder a la información de nuestro PC cuando Windows no se inicia correctamente, por la razón que sea. Se trata de un pendrive que os recomiendo crear desde ya mismo, ya que si esperáis a tener un problema en vuestro PC, puede que entonces os resulte más complicado crearlo, si no tenéis otro PC desde el que poder hacerlo, por lo que tenerlo siempre a mano, puede ser toda una salvación para poder recuperar vuestra información llegado el momento. Ahora que ya sabemos como iniciar nuestro sistema operativo Ubuntu, os explico rápidamente como podéis recuperar vuestros archivos, y algunas nociones básicas de como usarlo. Si os fijáis en los iconos de la izquierda, hay uno que dice Files, y si le hacemos clic se nos abre esta ventana. Por lo que ahora tenemos que seleccionar a la izquierda la opción que dice Otras localizaciones, y al hacerlo nos aparecerán nuestros discos duros, pudiendo entrar en ellos sin ningún problema y ver que archivos contienen. Si bien lo que más nos puede interesar es copiar esos archivos a otra unidad, como por ejemplo un pendrive o un disco duro externo, y así rescatarlos. Por lo que si conectáis otro pendrive al PC, este debería apareceros como unidad en el escritorio. A partir de aquí todo es tan sencillo como usar las opciones de copiar y pegar, igual que haríamos con Windows. Por ejemplo voy a copiar este archivo de uno de mis discos duros, y lo voy a pegar en el pendrive, y así podemos ir rescatando todos nuestros archivos en el caso de que Windows no se esté iniciando correctamente, y por lo tanto no podamos entrar a nuestro PC de forma normal para poder rescatar nuestra información. Aprovecho para comentar que si os habéis fijado, al entrar en mis discos duros, no solo veo los archivos que esperaba encontrar, sino que además también me aparecen las carpetas que normalmente están ocultas si entramos con Windows. Por lo que es muy importante que esas carpetas o archivos no las borréis, ni hagáis cambios en ellas. Además este sistema operativo es totalmente funcional, de hecho si has reconocido vuestra tarjeta de red, como es mi caso, podéis incluso abrir el navegador, que es este de aquí, y navegar por internet sin ningún problema. También quiero comentar que si no estáis seguros de para que son algunas opciones, mejor tener siempre algo de precaución, por ejemplo este icono del escritorio que dice Instal Ubuntu, sirve para si realmente queremos instalar Ubuntu en nuestro disco duro. Pero si no sabéis como hacerlo, podríais perder información en el disco duro, o borrar vuestro sistema operativo Windows que tengáis en ese disco, y este pendrive yo en mi caso solo lo uso de la forma que os he explicado, es decir, para crear un sistema operativo en la memoria virtual de manera únicamente temporal, que nos permita acceder al PC, para recuperar la información en el caso de que Windows nos esté dando algún problema. Una vez hayáis terminado, para apagar el equipo solo tenéis que iros a la esquina superior derecha del escritorio, y veréis este icono con un circulo, le hacemos clic y se nos despliega esta ventana donde volvemos a hacer clic en el circulo, y entonces se nos preguntará que deseamos hacer, si reiniciar el PC o apagarlo. En mi caso le voy a dar a reiniciar, para que comprobéis que ahora puedo volver a entrar a Windows sin ningún problema, ya que este sistema operativo no hace ningún cambio en vuestros discos duros, y simplemente ya podemos retirar el pendrive para usar nuestro PC de forma normal con Windows. Por lo que como os decía, tener este pendrive con el sistema Ubuntu, os viene perfecto si alguna vez no podéis entrar a Windows, y así tener una alternativa a mano que os permita acceder a vuestro PC, y a la información de los discos duros. Y hasta aquí el vídeo que espero os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!